Hola amigos, bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy les traigo de nuevo un set de excavación de Dinosmosis. Es una cabeza de dinosaurio, bueno, un cráneo de dinosaurio. Debe ser un tiranosaurio, un tiranosaurio rex, y creo que es de este tamaño. Es enorme, se ve enorme. Si hay un solo bloque de yeso adentro, sería un bloque gigante. Y bueno, como ya les dije, es de Dinosmosis. Tiene adentro el bloque de yeso, las herramientas, y también ese soporte para poner el cráneo del dinosaurio cuando lo desenterremos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo abro o empezamos a ver qué es lo que sale? Miremos a ver. ¡Wow! Como les dije, es un solo bloque gigante de yeso, y ahí adentro está el cráneo del dinosaurio. Entonces, bueno, no viene un martillo, viene solamente un pincel y una espátula. Tal vez no necesitamos el martillo, no sé. Y aquí está el soporte para poner el cráneo del dinosaurio cuando ya lo tengamos. Entonces voy a abrir, voy a quitar el plástico. Y voy a probar si definitivamente no necesitamos el martillo, porque no viene ningún martillo. A ver, veamos a ver con la espátula, a ver si funciona. Sí, funciona bastante bien. Funciona definitivamente con la espátula y además ahí está el pincel para limpiar. Pero creo, creo que va a haber un poco de desorden, entonces mejor me conseguí esta caja. Si lo quieren hacer afuera de la casa también es una buena idea, ya que no tienen que recoger todo el desorden. Bueno, empecemos a excavar entonces. Aquí está el pincel y podemos limpiar todo. Se produce mucho desorden. Aquí creo que ya está empezando a salir algo. Tienen que tener mucho cuidado cuando lo hagan, para no romper ninguna de las piezas que están adentro. Vean, aquí ya podemos ver la parte de arriba del cráneo del dinosaurio. No sé si la parte de arriba o la parte de abajo, pero alguna parte del cráneo del dinosaurio. Ya empezamos a desenterrarlo y ya lo encontramos. Ahora solamente tenemos que seguir quitando el hieso para tener todo el cráneo del dinosaurio por fuera. Entonces, seurgirá una reposición que se usara en las piezas que estaban disponibles a la pasta de arriba del cráneo del cráneo. Ya que está bien, que está bien. Encontré las piezas de la pasta de la pasta de las piezas de la pasta de la pasta de la pasta de la pasta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el cráneo del dinosaurio, del tiranosauro, tiranosauro Rex. Mírenlo. Abre la boca y cierra la boca. Tengan cuidado, yo creo que rompí algo por hacerlo rápido, pero deberían hacerlo despacio, con cuidado, limpiando con el pincel de modo que no rompan ninguna de las partes. Bueno, aquí abro el hueco un poquito más para poder poner el cráneo del dinosaurio sobre el soporte. Ya está, aquí está el cráneo. Sobre el soporte lo tenemos listo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta este set de excavación? Este cráneo de tiranosauro Rex. Bueno, pues pueden darle me gusta al video, ¿no? Si les parece chévere, me pueden escribir en los comentarios y miren. Oh, los dientes no son afilados. Pero bueno, igual, ya les dije, tengan cuidado cuando lo desentierren porque se rompen las piezas y lo hacen muy fuerte. Yo la verdad fue que no fui muy paciente y rompí, traté de romper todo de una, pero tienen que hacerlo con cuidadito, con el pincel y demás. Bueno, entonces, escríbanme en los comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué más quieren ver? Suscríbanse a nuestro canal si tienen ganas. Es gratis. Y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima.